hola bienvenidas a mi canal flores con madeleine sé que todas mis suscriptores están pendientes a este vídeo porque en este vídeo les voy a dar a conocer el resultado de mi sorteo donde voy a escoger a varias ganadoras y varias muchachas hay varias opciones que voy a hacer en este sorteo porque de verdad estoy muy contenta con el resultado del sorteo me encantan los comentarios me encantan como las muchachas que realmente están interesadas me demuestran con sus comentarios compartiendo mis vídeos dándole like que realmente están interesadas en estas creaciones muchachas y estoy muy feliz porque fue un sorteo muy grande participaron más de 360 participantes entonces eso me da a demostrar a mí que hay muchas personas interesadas en estas creaciones que hay muchas personas esperando esta oportunidad y yo estoy muy contenta de poder ayudar a todas estas muchachas que están interesadas en estas creaciones bueno muchachas este viaje el sorteo lo hice un poco diferente como pueden ver siempre en mi sorteo yo pongo el nombre de todas las participantes y escojo el nombre de la participante este viaje lo hice diferente este viaje hice una lista hice una lista con todas las participantes aquí están todas las participantes están en esta lista con todos sus opciones que me pidieron la flor el color en esta lista está todo escogí estas flores pequeñas para ponerle en mi lista de sorteo porque quiero decirles muchachas que estos fueron los colores que más me pidieron en el sorteo el color rosado las colecciones rosadas de las colecciones tiffany por eso aquí ven que ya tengo dos colecciones preparadas porque sé que algunas de las participantes que participaron por estos colores que son los rosados pastel o los rosados combinados con los tiffany los azules los colores esmeralda muchachas tienen unas escogieron todos unos colores bellos de verdad que estoy muy contenta con todas las muchachas que están participando en este sorteo porque todas tienen ideas muy hermosas para crear sus colecciones y estoy muy contenta porque me encanta que las muchachas se familiaricen con los colores que vean mis vídeos cuando me mencionan tal vídeo tal color sé que están pendientes sé que están interesadas en estas creaciones muchachas y me encanta de verdad brindarles esta ayuda a todas las que participaron entonces lo que hice fue que en otro en otra en otro papelito escribir todos los números de todas las participantes entonces lo que vamos a hacer que en el sorteo va a salir el número y luego vamos a buscar en nuestra lista y vamos a ver cuál es la ganadora entonces vamos a empezar con este sorteo voy a poner la lista aquí arribita aquí tengo la base donde puse todos los números de las participantes que participaron y cuando salga el número voy a buscar en la lista el nombre de la participante con el con el molde que escogió y la colección que cogió trabajar nuevamente mucha suerte a todas estas participantes estoy muy contenta porque de verdad cada vez son más las que se unen a estas creaciones y yo feliz de poder brindarles esta ayuda voy a echar aquí todos los números ven no quedó nada todo está acá vamos a buscar vamos ahora a moverlo porque hubieron uno que entré ayer y otros que entre hoy porque no lo sé reyer no se re sorteo para darle oportunidad más muchachas que estaban participando de hecho hubo una que puse el nombre porque me dijo no supe cómo participar pero quería participar y no obstante escribir su número escribir su nombre no le puse el molde porque sé que la muchacha parece que entró a última hora y no sabía exactamente parece que es primera vez es nueva en el canal entonces le di la oportunidad escribir su nombre así que suerte a todas muchachas como ven yo soy bien clara en mi sorteo no tengo nada de idea de quiénes son los nombres los números hago estos vídeos en vivo porque me gusta que sepan que de verdad muchas veces todo un sorteo y la que salga ganadora es la que recibe mismo también voy a mencionar que hubieron tres muchachas que fueron las que más compartieron y las que más comentaron mi vídeo que también les voy a hacer llegar un premio así que voy a empezar muchachas a escoger voy a dar tres premios ok voy a dar tres premios en esta ocasión voy a dar tres premios de una colección completa con el molde y el color que escogieron para su colección cada colección todas están divinas voy a ponerlo aquí porque no quiero que se me ríen bueno vamos a sacar la primera ganadora voy a sacar el primer papelito uff ay 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 uff número 106 vamos a buscar a la participante número 106 aquí tengo el plumón para marcar el nombre aquí tengo la lista y voy a buscar los muchachos 106 106 Juanita Medel aquí está número 106 la participante es Juanita aquí la ven Juanita Medel Juanita Medel y participó por la flor Alexa el color amarillo Juanita eres la primera ganadora de este sorteo así que comunícate conmigo a mi correo para que me mandes tu información y ponernos en contacto para hacerte tu envío felicidades la primera concursante ganadora es la número 106 Juanita Medel ahora voy a escoger otro número todas son hay muchas muchas participantes oh se cayó el papelito déjenme ver este wow 153 la participante es la número 153 voy a buscar el nombre de la participante 153 153 oh my god no lo puedo creer oh Pati Ortega Pati es increíble eres miren esto es increíble muchacha de verdad 153 bueno voy a decirles algo Pati es una de mis suscriptores que ustedes han visto sus videos ella participó por la flor Jennifer Pati Ortega Pati que suerte y yo feliz Pati la número 153 Pati yo te iba a dar este premio igual porque tú eres una de mis participantes que más ha trabajado estas creaciones y porque me sorprendes todos los días con tus creaciones Pati yo te voy a mandar la flor Jennifer yo sé que tú tienes los centros y las rosas pequeñas ya acceso a trabajar así que Pati este va a contar porque eres ganadora igual te lo iba a enviar pero voy a darle la oportunidad a otra muchacha para que tenga opción al paquete de crear una colección completa gracias Pati por participar de verdad muy feliz con todas tus creaciones y voy a subir otro video tuyo con tus trabajos Pati ok muchacha vamos a coger otro número vamos a ver cual es oh están por los 100 118 participante número 118 vamos a ver en la lista cual es la participante 118 Yolanda Malagón este nombre es desconocido Yolanda Yolanda Malagón aquí la ven 118 118 118 el nombre es Yolanda Malagón participate por la flor Alexa Yolanda comunícate conmigo sé que has participado en otros sorteos y creo que hasta una vez ganaste o no sé me eres bien familiar quizás has ordenado alguno de mis moldes felicidades Yolanda eres la participante número 2 que gana este sorteo de esta colección completa vamos a seguir ok próxima ganadora voy a coger otro oh my god aquí oh my god 129 la participante 129 todos salieron no salieron números bajitos 129 vamos a buscar aquí en la lista 129 a ver quien es Jacqueline la antigua ella participó mírenlo aquí 119 129 aquí 129 Jacqueline la antigua Jacqueline la antigua participó por la flor peoni y el color azul Jacqueline comunícate conmigo a mi correo para hacerte llegar tu paquete y para ver especificarme bien el azul que escogiste cuál es porque no sé si es Tiffany o es otro tipo de azul ok Jacqueline bienvenidas y felicidades bueno muchachas ahí están las 3 ganadoras es Jacqueline la antigua la otra es Juanita Medel que participó por la flor Alexa y la otra fue la 106 que fue Juanita después tengo Yolanda que fue la 118 y la 129 Jacqueline la antigua bueno muchachas voy a dar otro premio más de verdad que quiero seguir ayudando a todas las que participaron ojalá que salga alguna de esas que me comentaron ok muchachas entonces voy a dar otro premio más vamos a ver cuál es la última ganadora de este sorteo porque como salió Paty y ya Paty estaba voy a ver otro número número 120 número 120 ahí lo ven el 120 vamos a ver cuál es la participante número 120 ok la participante 120 es Sarai Iglesia Sarai Iglesia es la 120 que participó por la flor Juliana Sarai pediste la colección rosado si se ven casi todas pidieron rosado rosas Tiffany Sarai tú eres la tercera ganadora así que bienvenidas a todas las que participaron quiero decirles que estoy muy contenta porque este sorteo participaron muchas muchas muchachas quiero ayudar a muchas pero ya ven di cuatro premios más voy a dar otro premio hay una muchacha que le voy a decir el nombre no sé exactamente el nombre pero fue la que más compartió y la que más like dio a mi video el nombre de la participante que más comentó que dio siete compartió siete veces se llama ella dice realmente dice public life book is life algo así ella pidió la rosa Jennifer la flor Jennifer y el color rosa esta muchacha que se llama no sé cuál es el nombre pero está registrada como book is life lo voy a buscar no sé en el sorteo qué número ella fue porque ella fue una de las primeras que participó pero de todas formas yo la tengo aquí voy a buscar su información ella también le voy a regalar este premio de este sorteo porque de verdad fue la participante que más compartió que más le dio like y la que más comentó en mi video así que ya saben esas son las ganadoras de este sorteo espero que todas las que participaron vuelvan a esperar otra oportunidad para mi próximo sorteo muchachas siempre trato de ayudarlas a todas pero no puedo excederme con los premios en esta ocasión di otro porque ya pati tiene muchas colecciones porque es una de mis suscriptoras que lleva bastante tiempo ya y hasta creando mis flores entonces la saqué del concurso porque igual yo le iba a regalar a ella el amor de Jennifer porque realmente pati se merece porque pati ha trabajado duro y pati cada día le pone más amor y dedicación a estas creaciones así que muchachas bienvenidas a mi canal y espero que que todas estas ganadoras se comuniquen conmigo a mi email para enseguida empezar a a mandarle sus sorteos bienvenidas a mi canal y espero que para la próxima hayan nuevas ganadoras y que sigan participando en mi sorteo bienvenidas gracias